Hola, soy Pablo del Valle, músico, compositor, bandoneonista, y voy a ejecutar un tema de mi autoría. Como mensaje final les digo, quedémonos en casa, cuidémonos entre todos. Ya vamos a tener tiempo para reunirnos, para andar paseando por las calles, vamos a volver a estar felices y contentos. Tengamos mucha fe. Les mando un fuerte abrazo.